Terremoto dentro de Ferrari. Damas y caballeros, tenemos una última hora después del Gran Premio de Bahrein. Acaba de dimitir el líder del concepto de diseño de Ferrari, David Sánchez. El ingeniero francés dimite y dice que no es por cómo han arrancado el año, que no es por el resultado del Gran Premio de Bahrein. Y apuntan desde Italia que es porque tiene una oferta de un equipo británico. Todo apunta a Jorge Iglesias a que va a volver a McLaren. Este hombre se metió dentro de Ferrari poquito después del año 2012, ya tenía 12 años de experiencia dentro de Ferrari. Y él ha sido el líder de varios conceptos aerodinámicos, que nos salió demasiado bien con el coche de 2014. Pero luego ha sido el líder del concepto aerodinámico del coche del año pasado, del F1 75, que recordaremos sorprendió tanto en la parrilla de Fórmula 1 por ser el único coche que tenía esas bañeras tan extrañas que tenía el Ferrari. Y que le convirtieron, entre otras muchas cosas, en el coche más rápido, en el coche dominador, en el coche a copiar en la primera mitad de la temporada 2022 de Fórmula 1. Soluciones in-house, soluciones de dentro de Ferrari que funcionaron, que vinieron en parte gracias a este hombre, que ahora deja su cargo. Un cargo jefe de concepto que empezó a desempeñar en el año 2021. Como digo, estaba trabajando en Ferrari desde antes, desde el año 2012, pero en febrero de 2021 es cuando le nombran jefe de concepto, precisamente preparando ese cambio de reglamento que iba a haber para 2022. Está claro que un diseño de Fórmula 1 no depende solo de una persona, solo de un ingeniero, pero sí es el jefe, está por encima de todo y está supervisando, así que le podemos adjudicar la vitola de genio. Porque el Ferrari 2022 y 2023 no solo es el más original de la parrilla en cuanto a diseño, sino que además funcionaba bien. No le vamos a pedir que dirija las estrategias también. Pero lo que es el diseño, el diseño era exquisito. El motor va por otro departamento, recordemos. Lo que era el diseño aerodinámico del Ferrari del año pasado y lo que parece que será el SF23 es exquisito. Así que esto es un contratiempo muy importante para Ferrari, porque podría parecer, bueno, son los movimientos de baser que está... No, no, no. Ha dimitido. Ha dicho que se va directamente. Tenéis toda la información publicada ahí en soymotor.com. Aquí es lo que decía, que ha dicho francés. Y la gente, ¿cómo se va a hacer francés? Tiene un hijo español, pero es francés. Y lo que ha dicho es que, como os digo, no venía la dimisión por el resultado de 2023, por el arranque de temporada y que ven que no van a luchar por el Mundial, sino que ya tenía la idea desde el final de la era binoto y que viene porque tiene una oferta desde un equipo británico. No se ha confirmado cuál, pero todo apunta a que es McLaren con el que estuvo desde 2007 hasta 2012, que sería lo suyo, que vuelva a casa. O sea, no sé qué le habrán prometido McLaren, porque si ya estabas en lo alto de la jerarquía de Ferrari, mucho más que eso, McLaren no te puede prometer. Y Ferrari ahora mismo parece un proyecto bastante más apetecible. Deportivamente hablando, Ferrari está en el lugar muchísimo mejor y económicamente también. Recordemos una cosa, McLaren ni siquiera tiene ya la fábrica de The Walking para ellos. Están alquilados en lo que había sido su anterior fábrica porque la tuvieron que vender por problemas económicos. Al final, ¿es un problema para Ferrari? Sí, sí que es un problema para Ferrari. Obviamente él no es lo que tú decías, Tomás, no es la única cabeza que dijo, hay que hacer las bañeras, pero él es el jefe de diseño, es el jefe de proyecto, el jefe de la filosofía de diseño del coche. Entonces, entre las múltiples opciones que tenía Ferrari para el coche del año 2022, que podía haber una sin pontones como Mercedes, por ejemplo, una con pontones excavados como el Red Bull, y esta de pontones con las bañeritas que otros equipos han hecho, pero Ferrari llevó hasta el extremo, este tío dijo, vamos a ir por aquí. Y le ha salido bien. Y claro, es una solución muy única, hemos dicho, muy made in Ferrari, que entiendo muy pocas cabezas saben hacer funcionar también, porque no es un pontón al uso. Bueno, hemos visto antes el Aston Martin que también tenía esos túneles, pero en general no vemos a coches con esos túneles tan excavados como el que tiene el Ferrari. Entonces, es como si mañana de repente el ideador de los sin pontones de Mercedes imite y dice, Mercedes, ostras, ¿y ahora a quién tenemos que entienda cómo funciona este concepto de diseño para seguir haciéndolo funcionar? ¿Qué va a pasar con Ferrari el año que viene? ¿Van a tener pontones normales? ¿Van a no tener pontones como el Mercedes? ¿Cómo van a afrontar este cambio? Claro, ¿y cuánta transición supone el cambio? Porque tengo más noticias para ti. Sí, están diciendo desde Motorsport Italia, quien es quien ha desvelado la noticia, que como las figuras que podrían reemplazar a Sánchez de otros equipos, o están, tienen un contrato establecido, yo que sé, Adrian Newey, no lo vas a sacar, de Red Bull, y hay otros que sí se han ido de su estructura. Por ejemplo, recordemos el jefe técnico de Williams, que dimita finales del año pasado. Todos están en periodo de lo que se conoce el gardening, el periodo que no puedes trabajar entre equipo y equipo por cláusulas de tu contrato para que no desvele secretos, ¿no? Claro. Entonces, dicen desde Italia que el reemplazo de una figura tan importante como la de David Sánchez va a ser alguien interno en Ferrari, que no puede encontrar a nadie, que no hay nadie que pueda suplirle, así que van a improvisar ahora, con la temporada arrancada, tienen que reimprovisar la jerarquía interna del departamento de diseño y ver a quién le dan la responsabilidad. Sí, porque tiene que ser un subalterno, ¿no? Al final tiene que ser alguien que haya estado con David Sánchez, que haya entendido cuál es su idea de Fórmula 1 y la idea de ese concepto, y seguir llevándolo hacia adelante, pero se les ha ido el capo, ¿no? Se les ha ido, ya digo, una persona que llevaba ya 10 años dentro del equipo y que le meten en esta última posición en el año 2021. No, en general no son buenas noticias, ¿no? Lo que estamos viendo en Ferrari, más allá de decisiones propias o no propias de Frederic Baser, es que se está generando una reestructuración. Primero por el propio Baser, ¿no? Binotto se nos fue al final del año pasado, entra un nuevo jefe con Baser este año, tenemos un cambio en la cabeza de la estrategia, relegan a Iñaki Rueda más hacia Maranelo y ponen a un nuevo jefe de estrategia en pista. Ahora tenemos esto que ha pasado con David Sánchez también, y dices, ¿y qué le espera Ferrari entonces este año, no? Porque Binotto, perdón, porque Baser había dicho que no, que si el coche es tan rápido como el Red Bull en clasificación, entonces es que pueden estar luchando por cosas. Ya, pero Red Bull sigue teniendo a Adrian Newey, sigue teniendo a Christian Horner. Luego se les ha ido Dan Fallows, vale, se les fue Peter Prodromou en su momento, vale, pero el jefe sigue siendo el jefe. O sea, el que marcaba la dirección sigue estando ahí desde el primer día. Y el jefe del equipo sigue estando ahí desde el primer día. Y Helmut Marcos sigue estando ahí desde el primer día. No, y el director deportivo y los ingenieros de pista. Y Jonathan Wheatley también, exacto. Y Hannah Smith en la estrategia. O sea, el bloque duro sigue estando. Es inevitable cambiar piezas, pero el bloque duro sigue estando. Entonces yo no sé muy bien cómo va a reaccionar Ferrari a esto, pero ya desde Italia dicen, van a sufrir. Inevitablemente van a sufrir. Se va a un capo y no tienen reemplazo. Entonces van a sufrir. No es tan fácil como, bueno, ponemos al segundo y ya está. Bueno, claro. Ojalá fuera tan fácil, pero a menos que sea la misma persona, no te sirve hacer un reemplazo así y ya está. Esto no es el FIFA. No te sale así de fácil. No va a ser automático. Entonces hay que ver cuánto les daña. No a corto plazo, porque el coche está hecho, está diseñado, pero quiero ver de cara a final de la temporada, cuando haya que diseñar nuevas piezas, cuando haya que ponerse con el proyecto 2024, a ver cómo funcionan estos parches que vayan a meter. Quizá va mejor, pero probablemente va a ir a peor.